primero que todo en nosotros hemos manifestado nuestra solidaridad con el dolor de las familias que están en este momento viviendo la tortura constante de sus familiares tanto en el sistema penitenciario nacional como en el chipote y las diferentes cárceles a nivel nacional como dice el comunicado nosotros entendemos mejor que nadie esta situación porque lo hemos tenido que vivir en carne propia no estamos hablando de algo que está más allá de nosotros sino algo que sentimos en el cuerpo y que vivimos durante mucho tiempo en las cárceles de la dictadura y en las mismas circunstancias nosotros nos encontramos también en medio de unas negociaciones que desembocaron en una amnistía que si bien logró la liberación de todas y todos también retrasó el camino hacia la justicia y dejó en la impunidad los asesinatos al menos en el plano nacional dejó en la impunidad de los asesinatos cometidos por paramilitares durante el 2018 y parte del 2019 esto es importante recordarlo porque nosotros hemos dicho siempre que no hay que olvidar las cuestiones que nos han llevado hasta donde estamos hoy esto también sirvió esta amnistía y nosotros lo manifestamos en el comunicado para darle a la dictadura un poco más de oxígeno a nivel nacional e internacional ya que con la liberación de los presos políticos las personas decían que el conflicto estaba resuelto muchas personas lo dijeron en ese momento y aparte la comunidad internacional se confundió un poco incluso me acuerdo que hubo una un tweet de un tipo eurodiputado que celebrando verdad la resolución del conflicto en nicaragua entonces estas manifestaciones de un diálogo que se dan en las circunstancias o cuando se negocia la libertad de los presos políticos con la dictadura siempre desembocan en el beneficio de la misma y esto es un poco lo que nosotros tratamos de manifestar en el comunicado que expresamos ayer bajo ninguna circunstancias nosotros estamos cuestionando o poniendo en duda el sentimiento de los familiares de presos políticos y su voluntad de libertad apoyamos cualquier acción que los familiares de presos políticos desde sus organizaciones legítimas quieran impulsar sin embargo si hacemos un llamado de atención por todas estas circunstancias políticas que hay detrás de una intención de diálogo que puede desembocar en muchísimos muchísimos retrasos a todas las iniciativas de terminar con la dictadura que se han impulsado desde hace muchísimo tiempo y esto más en las circunstancias en el contexto en el en el que nos encontramos en una oposición dividida que no ha logrado ni siquiera asentar la base de un mecanismo para la liberación de los presos y una un establecimiento de una dirección política que termine en la liberación de toda nicaragua y por eso nosotros expresamos de último en el comunicado que la primera acción que se tiene que hacer es una unificación de la oposición para crear este mecanismo que conlleve a la liberación de los presos políticos y a una correlación de fuerza porque si bien es cierto en esta circunstancia un diálogo podría podría terminar en la liberación de los presos políticos pero también podría terminar con el oxígeno de la de la dictadura como ya terminaron los dos diálogos anteriores y eso tampoco lo debemos olvidar y al final siempre terminan beneficiando a esta dictadura que al final va a entronarse por muchísimos años más provocando el deterioro de la economía el deterioro a nivel nacional e internacional de la política y quitándonos a los nicaragüenses los pocos derechos que tenemos e incluso quitándonos el derecho a la vida como ya lo hizo en 2018 como lo sigue haciendo en el campo porque los asesinatos no han terminado y también mencionamos las recapturas porque un diálogo que desemboca en la liberación de estos presos políticos tampoco garantiza su plena libertad y la ejecución de sus derechos sino que simplemente garantiza oxígeno para la dictadura y que posiblemente vuelvan a terminar presos como ya está dani garcía y otros presos políticos que eran escarcelados ya bajo la ley de amnistía de 2019 ¡Suscríbete al canal!